Bueno, muchísimas gracias y ante todo no tengo palabras de suficientes palabras de agradecimiento a esta ciudad de Barranquilla y a Colombia y al presidente Duque por ser unos anfitriones excepcionales, al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, a la gobernadora del Atlántico, Elsa Novera, también a la ministra de Tecnología, Información y Comunicaciones, Karen Abudinén, por los esfuerzos que hicieron aquí, Alberto Carrasquilla, presidente de la Asamblea, el ministro de Hacienda y obviamente, repito, el presidente Iván Duque por no solamente una asamblea exitosa, pero una semana exitosa y voy a hablar de eso. Venir a Barranquilla fue, dentro de mis primeros seis meses, como presidente del BID, una de las mejores decisiones que he tomado. Y como dice mi favorito, el mejor salsero ha habido y por haber y mi favorito salsero, yo arroyo, en Barranquilla me quedo. Y francamente, aunque no pueda, aunque tenga obviamente que regresar a Washington, mi corazón se queda en Barranquilla como sede de mi primera asamblea anual y me siento tan halagado por la recepción que recibí. Francamente, es como estar en casa. Hasta me di cuenta que tengo, hasta cierto punto, acento barranquillero. Así que, increíble. Tuvimos hoy, en la presentación que llevamos a cabo con nuestro equipo ejecutivo, hubo un dato que creo que pone todo en perspectiva. El año pasado, con la contracción económica de más del 7%, esa fue la peor contracción económica desde el año 1821. La peor contracción económica en 200 años. Y ante esa situación, estábamos aquí, nos reunimos para lanzar un punto de partida, un punto de partida hacia una recuperación y un punto de partida de cómo los gobernadores, reinvirtiendo en el BID, nos permiten al BID reinvertir en ellos. Y precisamente, le presentamos en esta asamblea anual a los gobernadores nuestra visión 2025, que precisamente llamamos reinvertir en las Américas una década de oportunidades. Porque, francamente, a pesar de la peor contracción económica en 200 años, a pesar de esa contracción, y en décadas sin ese tipo de contracción, tantas décadas perdidas que han habido en esta región, si de aquí al 2025, cuando termina mi mandato, podemos decir que no se perdió otra década en Latinoamérica y en Latinoamérica y el Caribe, tuve éxito. Tuve éxito. Y lo que hicimos con esta visión que presentamos es lanzar las prioridades, las prioridades y las oportunidades, mejor dicho, las oportunidades para generar más empleo, para generar más crecimiento económico, para tener más impacto de desarrollo, que si lo implementamos y ejecutamos con todos nuestros esfuerzos, como un grupo, como un grupo entero, la parte pública, Bitinvest, BitLab, rompiendo silos como un grupo, podemos prevenir esa década perdida. Y explicamos los cinco puntos, las cinco partes de esa visión. La integración, el nearshoring, las oportunidades históricas, generacionales de nearshoring, integración que existen, el reforzamiento de las pequeñas y medianas empresas, el núcleo de nuestras economías, la digitalización, los teletres, como les digo, telemedicina, teleeducación, teletrabajo, el reforzamiento de esa conectividad y precio y calidad, el empoderamiento de las mujeres, no hay medida que se pueda tomar que más impacto tendría sobre el PIB de los países, que la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral y su acceso equitativo, equitativo, al financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. Las mujeres emprendedoras, las empresas lideradas por mujeres, tienen un 10% mayor ingreso que aquellas lideradas por los hombres. sin embargo, tienen más de 50% menos acceso a financiamiento y crédito. Cerrar esa brecha tendría un impacto de 10 a 20 puntos en el PIB de los países. Incorporar a las mujeres en la fuerza laboral tendría un impacto de 10 a 20 puntos en el PIB de los países. Y quinto, el clima, la sostenibilidad. Y de ahí tuvimos una reunión preliminar sobre el COP26, que se celebrará en Escocia, en Glasgow, en el otoño, para sentar bases sobre eso. Y sobre todos estos temas, la semana anterior, aquí en Colombia, pudimos hacer tantas cosas innovadoras, demostrar la capacidad y el potencial que tiene el BID y puede tener el BID cuando trabaja cercanamente con un país. Con un país que reconoce la diversidad y la eficiencia y efectividad de lo que el BID ofrece en una cartera comprensivamente. Y con el gobierno de Colombia lanzamos la mayor operación en la historia del BID en 61 años con Colombia, un proyecto de clima, de sostenibilidad de clima financiado, cofinanciado con cinco entidades de desarrollo, cuatro europeas y una de Corea. Lanzamos el primer proyecto de resultados en Colombia sobre el tema de reforzamiento del sistema de salud aquí en Colombia. Lanzamos el primer crédito con una ciudad aquí en Barranquilla, con la biodiversidad de Barranquilla, diría, que se enfoca en la sostenibilidad de esta gran ciudad de Barranquilla y unos proyectos muy entusiasmas en ese sentido. Y también aprovechamos estar aquí para lanzar proyectos y para iniciativas regionales desde Barranquilla antes de la asamblea. Lanzamos la caja de herramientas de Nearshoring para incentivar dentro del realineamiento actual que existe de las cadenas de valor para incentivar ese realineamiento que empresas mundiales vean a países como Colombia y otros de la región como sus prioridades en ese realineamiento. Dentro de esa caja de herramientas lanzamos Build Americas, una aplicación, una app para poder en proyectos de infraestructura traer mayor transparencia y accesibilidad y conexión de las empresas de infraestructura y en los procesos de bidding, etc. Lanzamos Creciendo Juntas un proyecto de mujeres empresarias que lo hicimos junto a Mastercard para mayor acceso a las mujeres en esa integración de las cadenas de valor y el financiamiento de las empresas. Y lanzamos con el presidente Duque y el presidente Bolsonaro de Brasil nuestro fondo, un fondo de bioeconomía de las Amazonas, el fondo de las Amazonas. Dije desde el primer día de mi mandato que íbamos a buscar lanzar nuestro propio fondo climático y este fondo de Amazonas que hemos lanzado del BID en mi opinión y creo que en la de muchos es la iniciativa del clima más importante del mundo en estos momentos, obviamente por la necesidad de impacto de los temas de las Amazonas y es la única iniciativa que tiene la inversión y el involucramiento de los siete países de las Amazonas y nosotros del BID pusimos 20 millones de dólares para la creación del fondo y para empezar a evaluar proyectos y ya recibimos el compromiso del fondo verde del clima para 775 millones de dólares para esos proyectos y con otros contribuyentes tenemos perspectivas de más de mil millones histórico así que pudimos elaborarle a los gobernadores como el BID está a la vanguardia el BID está a la vanguardia con las vacunas que es el tema que más preocupa a los gobernantes de la región debido a la correlación entre la vacunación y la recuperación y dentro de las instituciones financieras internacionales el BID está a la vanguardia en mis primeros 100 días identificamos y asignamos mil millones de dólares para la aplicación de las vacunas y la semana pasada lanzamos un mecanismo innovador el único por una institución financiera internacional para garantizar contingencias de indemnización entre los países y las compañías farmacéuticas dentro de sus negociaciones bilaterales y obviamente el fondo de las amazonas como les hablamos y hoy en la última sesión de la asamblea del trabajo formal de la asamblea al terminar de presentar nuestra visión 2025 y escuchar a todos los gobernadores 48 países 48 países representados en el BID de los cuales abrumadoramente abrumadoramente apoyaron nuestra visión 2025 presentamos y culminamos la asamblea con una resolución con una resolución de la cual he dicho y dije al final y terminé diciendo de que qué oportuno y qué simbólico y qué bonito que aquí en Barranquilla la puerta de oro que aquí en la puerta de oro se haya abierto con la resolución que aprobaron los gobernadores se haya abierto la puerta a un proceso de análisis una hoja de ruta hacia una conversación de un aumento de capital qué apropiado que aquí en la puerta de oro se haya abierto con esa resolución que nos da el mandato para profundizar y presentarle a los gobernadores el análisis de las demandas del poder de absorción de la propuesta de valor del banco haya habido el mandato de abrir de la hoja de ruta para la capitalización del banco y algo fue muy interesante sobre esa resolución y las conversaciones que se llevaron a cabo aquí ningún gobernador de los 48 por primera vez en décadas en una asamblea del BID ningún gobernador rechazó la noción de un aumento de capital toda la discusión fue sobre tiempos y procesos y prerequisitos pero ninguno rechazó la noción o el potencial de un aumento de capital entonces ahora nosotros vamos a hacer nuestra tarea con ese mandato para presentarle a los gobernadores el análisis que pidieron profundizado para tener esa conversación sobre un posible aumento la única conversación la única discusión fue qué tan rápido llegábamos así que en ese sentido es un un gran logro se abrió la puerta en la puerta del oro y los gobernadores obviamente presentaron esa hoja de ruta y nos dieron un mandato ese mandato para hacer hacer en un análisis profundo de esas necesidades del país y culminará en una consideración de capital y diría que en ese proceso y hablando de las diferencias aquí en la asamblea de Barranquilla presentaron ocho países ocho países presentaron adicionalmente una declaración histórica para apoyar el inicio de ese proceso para permitir la capitalización y esos países que asumieron ese rol de liderazgo dentro de la región fueron Brasil Chile Colombia Ecuador Cayana Paraguay Perú Surinam y Venezuela y le agradecemos su liderazgo en ese sentido y la resolución fue aprobada y haremos nuestro trabajo le presentaremos ese análisis y tendremos la conversación el próximo paso en ese proceso de aumento de capital así que con eso recibo preguntas y abro muchas gracias presidente tenemos varias en relación precisamente a visión 2025 y el aumento de capital que usted ya mencionó pero igual voy a leer la pregunta para reconocer el medio y por si quiere profundizar la primera la primera es de Paula Delgado del Espectador nos pregunta y dice todos los gobernadores estuvieron de acuerdo con la visión 2025 o hubo alguna crítica al respecto hubo apoyo abrumador sobre la visión 2025 2025 y casi en su totalidad hubieron sugerencias que obviamente llevamos a cabo cuestiones y temas que querían agregar parte de lo que dije es que la visión 2025 es un punto de partida no es un documento cerrado es como como decimos en los Estados Unidos a living and breathing document un documento que evoluciona y trabajaremos con todos los países con todos los países para mejorar aún más ese documento pero abrumadoramente hubo apoyo hacia ese documento y agradecemos todas las sugerencias de todos los países aquellos que lo apoyaron abrumadoramente se apoyó plenamente y aquellos que tuvieron sugerencias o que tuvieron algún desacuerdo que fueron muy poco diría que bueno francamente uno o dos como mucho agregaremos y trabajaremos para evolucionar ese documento para que sea porque es un documento de todos gracias gracias tenemos una pregunta también de agencia alfonso fernández dice hubo algún compromiso concreto de cara a la ampliación de capital detalles sobre el plazo y la cantidad cuál ha sido la recepción por parte de los países miembros la resolución que se que pasó que fue adoptada por los gobernadores nos dieron un mandato para hacer el análisis profundo las necesidades de los países que culminará en la conversación de consideración de capital al llevarse a cabo ese proceso lo cual ya vamos a empezar bueno hoy es domingo vamos ya hoy descansamos las 9 de la mañana hora de Washington mañana comenzamos el trabajo para presentarle los documentos específicos que en la resolución pidieron los gobernadores para su consideración y llevaremos a cabo esa reunión en el momento que culmine ese trabajo analítico para poder tener esa conversación el próximo paso así que aquí en la puerta de oro se abrió la puerta dimos el primer paso y al llevar a cabo el análisis pedido específicamente por los gobernadores tendremos tendremos demandaremos los documentos a los gobernadores y tendremos una reunión de gobernadores para discutir los documentos lo cual será el segundo paso y entonces pero con envía a la conversación de el aumento de capital en este mismo tema nos pregunta edilma pereira de revista semana cuáles son los compromisos que asumió el gobierno biden en materia de capitalización y cuál será el cronograma de las inversiones del bid tras la recapitalización en los Estados Unidos apoyó la resolución que fue adoptada y cuál fue la segunda parte cuál es el cronograma de inversiones del bid tras la recapitalización parte de la razón la cual presentamos la visión 2025 a ver en los primeros seis meses de mi mandato era crear esta visión 2025 las prioridades para que todos estemos en la misma página sobre las oportunidades y en qué invertiría el bid con más recursos así que eso se lo presentamos en esta reunión ahora con la resolución nos pidieron el análisis el análisis particular sobre las necesidades de cada país la absorción la propuesta de valor del bid las ventajas comparativas del bid un número de preguntas de temas específicos que los gobernadores quieren profundizados vamos a hacer ese análisis profundo y se lo presentaremos nuevamente a los gobernadores para el próximo paso pero hoy hubo un paso hacia adelante lo cual obviamente es positivo gracias vamos a otro tema el medio el heraldo nos pregunta lupe mutón cuáles considera que son las estrategias que deben aplicar los países de américa latina y el caribe para que la recuperación de empleo sea de manera rápida y sostenible y que en este proceso se reduzcan las brechas de género 100% y de eso se trata la visión 2025 lo dije al principio pero lo repito la integración near shore en ese realineamiento de las líneas globales de valor en los cuales la américa latina y el caribe siempre han querido estar plenamente incorporados pero desafortunadamente nunca lo han logrado la pandemia nos ha dado la oportunidad porque le ha mostrado a las empresas a las empresas globales la importancia de la cercanía la importancia de la eficiencia y el flujo durante tiempos de crisis dos la digitalización que obviamente hemos visto es el gran democratizador del comercio y de la flexibilidad laboral adicionalmente obviamente a las cuestiones de educación y medicina pero en cuestiones de empleo es el gran democratizador de la flexibilidad laboral y de la globalización de los mercados y el comercio esté donde esté la persona esté en Barranquilla o esté en Buenos Aires en cualquier parte o esté en Barranca Bermeja o esté en cualquier otra parte de Colombia o cualquier parte del mundo las pequeñas y medianas empresas el financiamiento las brechas enormes que son casi un trillón de dólares las brechas en financiamiento de las pequeñas y medianas empresas obviamente la pregunta va hacia el género así que obviamente pero líneas también líneas de empoderamiento de las mujeres específicamente para su reincorporación su incorporación diría en la fuerza laboral y reincorporación porque las que más han sufrido durante la pandemia han sido las mujeres porque son las que han tenido que tomar decisiones entre cuidar a sus familias o trabajar y parte de lo que de nuestra labor es que las mujeres no tengan que decidir entre cuidar a sus hijos o a sus o a personas de mayor edad o trabajar tenemos que romper esas brechas para que las mujeres nunca tengan que tomar esa decisión que eso no sea zero sum y por último en lo que es la sostenibilidad climática en lo cual y lo dije y lo repito el crecimiento económico y las políticas y las iniciativas de sostenibilidad climática no son no son una contradicción o no son un zero sum todo lo contrario las políticas de sostenibilidad climática son un acelerador del crecimiento económico así que esos son los cinco puntos las cinco grandes oportunidades en la visión 20-25 gracias nos dice leonardo gómez de nuevo siglo porque se decidió prestar específicamente a barranquilla de manera directa se mantendrá el modelo con otras ciudades y cuáles son las características nos encantaría trabajar con otras ciudades y creo que es importante a nivel subnacional también los estados estados y las municipalidades barranquilla ya ha tenido obviamente no solamente el alcalde Pumarejo pero anteriormente la gobernadora actual del Atlántico fue también alcaldesa y ha llevado ya tiene una trayectoria de buenas políticas y también obviamente de una reconstrucción que se ve cuando se va por la ciudad de la ciudad y la sostenibilidad también ecológica en ese sentido con la gran riqueza ecológica que tiene y la biodiversidad que tiene la ciudad nos presentaron un plan de como dice el presidente Duque una biodiversidad completa en Barranquilla para poder renovar esos espacios históricos bellos para que no solamente los ciudadanos de Barranquilla puedan disfrutar y poder utilizar más productivamente esas áreas pero que también sean un gran atractivo para el turismo que sean un motor para las industrias creativas y que sean un motor para la economía de Barranquilla así que ese programa comprensivo que nos presentó Barranquilla de una biodiversidad estamos invertidos en ellas como he dicho aquí jocosamente bueno no jocosamente lo he dicho en Barranquilla me casé con Barranquilla y obviamente si hay otras ciudades con planes de desarrollo comprensivos como el Barranquilla obviamente en la región quisiéramos trabajar con ellos muchas gracias tenemos una pregunta de Rodolfo Rodríguez de Radio Nacional de Colombia que se determinó en cuanto a propuestas o compromisos a llevar para la cumbre sobre COP26 se va a formar una de las de las de las sugerencias del presidente saliente de la COP26 que fue el ministro de Hacienda de Chile el ministro Cerda fue crear un foro en particular de los ministros de Hacienda conjuntamente con los ministros de Medio Ambiente y otros ministros de los países de la región de Latinoamérica y del Caribe para poder llevar temas conjuntos de Latinoamérica y el Caribe en la sede técnica de los gobernadores de las régimen y el paráxime de las partículas y el alineamiento del banco con el Acuerdo de París. Perfecto, gracias. Nos escribe Camila Moreno, de Agencia de Noticias Turca, Ana Dolú. Dice, el BID ha dicho que es importante que se eviten nuevos cierres para no afectar la economía, sin embargo, previendo la llegada de una tercera ola de contagios en algunos países de Latinoamérica y si alguna región se ve en la misma situación en la que está Sao Pablo, en Brasil, donde ya sobrepasaron el semáforo rojo epidemiológico, ¿qué recomendaciones da el BID para que se cuide tanto la salud de la ciudadanía como el comercio sin implementar cierres? La región ha sido la más afectada por el COVID. El COVID es el 8% de la población global y más de una tercera parte de las muertes. En esta carrera que ha habido sobre las vacunas, obviamente que, como dije, hay una correlación entre la vacunación y la recuperación. Y en esa carrera, hacia esa correlación, los países de Latinoamérica y el Caribe no han tenido el acceso a las vacunas en las cuales invirtieron, no por culpa de ellos. Los países de la región y con ayuda y financiamiento del BID, desde mi primer día, desde mi primer día, bueno, desde que formamos el Fondo de 1.000 Millones, pero desde mi primer día, países de la región y con ayuda y financiamiento del BID, particularmente por la facilidad COVAX, desde que formamos el Fondo de 1.000 Millones, desde mi primer día, la distribución han estado debido a un acaparamiento de producción, particularmente por los países desarrollados, y hemos estado trabajando para poder eliminar un acaparamiento de producción, particularmente por los países desarrollados, y hemos estado trabajando para poder eliminar los cuellos de botellas en ese sentido. También hemos estado innovando para que los países de la región no simplemente contar con la facilidad COVAX, pero que en sus negociaciones bilaterales con las compañías farmacéuticas puedan tener solo contrataciones, etcétera. Nos dimos cuenta, y hablando con líderes de la región, que muchos de las empresas farmacéuticas estaban cada vez poniendo más y más condiciones onerosas, y hablando con líderes de la región, que muchos de las empresas farmacéuticas estaban cada vez poniendo más y más condiciones onerosas, etcétera. Nosotros lanzamos la semana pasada la única institución financiera internacional en lanzar un crédito de contingencia, hasta este punto una garantía para ayudar a los países a protegerse de cualquier indemnización, tema de indemnización que pueda surgir, y también trabajar con ellos con la cooperación técnica en el desarrollo de los marcos regulatorios y legislativos para que puedan surgir opciones y alternativas en el acceso a las vacunas. También he dicho, si hay algún país que tenga algún país desarrollado, Estados Unidos, Europa, en Asia, pero los países que tienen un superávit de producción reservada o que tienen vacunas que van a caducarse y no han sido aprobadas por esos países, se las compramos, el PIB se las compra para ayudar a nuestros países prestatarios. Así que no hemos dejado, se las compramos, hemos innovado, hemos trabajado y seguiremos innovando y trabajando para asegurarnos que los países puedan tener esa vacuna y esa vacunación para que no tengan los efectos sobre los niños, las escuelas, los efectos en los comercios y las economías son para que no tengan, obviamente, los efectos sobre los niños, las escuelas, los efectos en los comercios y las economías son más de 50 millones de personas, más de 50 millones de personas han retrocedido décadas de progreso, cuántas décadas tardamos para trabajar para que crezca la clase media en la región, en la región que estaban en la clase media, simplemente con el COVID, en un año, en un año, el progreso de décadas, retrocedido con más de 50 millones de personas saliendo de la clase media y más de 40 millones entrando en una pobreza impactante, retrocedido con más de 50 millones de personas saliendo de la clase media, y más de 40 millones entrando en una pobreza impactante. Esta es de Alejandro López, de Valora Análisis. Pregunta, en Colombia, un gran porcentaje de la población económicamente activa está ubicada en el sector informal. En algunas ocasiones, formalizarse implica dejar de generar ingresos para esos trabajadores. ¿Cómo trabajar de manera articulada con este sector para trabajar por la recuperación económica de Colombia y la región? La formalidad es esencial, y aquí tenemos una gran oportunidad, ¿no? Trabajar por la recuperación económica de Colombia y la región. Una oportunidad, con el crecimiento y eso es parte de nuestra visión. Y aquí tenemos una gran oportunidad, ¿no? Es la generación de empleos de calidad y empleos formales. Una oportunidad, sea por la integración, sea por la digitalización, sea con las medianas y empleos de calidad y empleos formales. Los beneficios, es importante que se entienda los beneficios que tienen las empresas, por ejemplo, hay una gran brecha en cuestiones de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. Una manera de cerrar esa brecha es con la formalidad, por ejemplo, hay una gran brecha en cuestiones de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. Algún tipo de colateral, no sea físico, pero establecido, ayuda a esas pequeñas y medianas empresas poder acceder a un tipo de colateral que no sea físico, que obviamente tendría un impacto enorme para esas pequeñas y medianas empresas. Así que, precisamente, lo que buscamos con la visión y las oportunidades que hemos visto como parte de la visión 20-25, tiene en su corazón, precisamente, lo que buscamos con la visión y las oportunidades que hemos visto como parte de la visión 20-25, su éxito, no está en su corazón, números y generación de PIB, lo que lo une es la generación de empleos. Y la generación de empleos formales específicamente, no es tanto por el impacto, el impacto de de desarrollo, el impacto de los familiares, su ecosistema, el país, la habilidad de tener acceso a mejores servicios sociales adicionalmente, su ecosistema, el país, la habilidad de tener acceso a mejores servicios sociales adicionalmente. ¿Cuánto sería la capitalización o la recapitalización que requeriría el PIB y cuándo podría concretarse? Es muy buena pregunta, es para los gobernadores decidir, obviamente, parte de este primer paso que hemos dado, este paso tan importante con esta puerta de oro que se ha abierto aquí a la puerta de oro, obviamente, lo que nos va a permitir es hacer el análisis más profundo poder presentarles a los gobernadores lo que nosotros pensamos. Ya tenemos más o menos ideas, nosotros presentamos una nota conceptual inicial en la cual hacíamos estimados lo que nosotros pensamos, pero ahora con el mandato de los gobernadores podemos profundizar una nota conceptual inicial y formalizar lo que hacíamos estimados con lo que estábamos estudiando, pero ahora con el mandato de los gobernadores podemos profundizar y formalizar el análisis bajo esa hoja de ruta que fue hoy. Como he mencionado, este fin de semana, por primera vez en la historia del banco, por primera vez en la historia del banco, líderes, como he mencionado, en el Senado de los Estados Unidos, han presentado una legislación autorizando una capitalización de 80 mil millones de dólares para el banco, lo cual sería la capitalización más grande en la historia del banco, y eso permitiría un nivel de 80 mil millones de dólares, lo cual sería la capitalización más grande en la historia del banco, y eso permitiría un nivel de desembolsos de alrededor de 20 mil millones, lo cual sería importante para esa recuperación. Sostenibilidad hacia récord de desembolsos que tuvimos por la pandemia de 21.6 millones el año pasado, si ese es el marco, creo que nosotros no estaremos en desacuerdo, pero ahora con el mandato de los gobernadores, si ese es el marco, formalizaremos nuestro proceso analítico y nuestras formulaciones, y lo haremos país por país, para poder entonces presentar unas recomendaciones y nuestras formulaciones formales a los gobernadores, para poder entonces presentar unas recomendaciones, muchas gracias a todos los compañeros de los medios que nos han acompañado, que están con nosotros, agradecemos la cobertura de nuestra asamblea anual de gobernadores del BID y BID Invest, muchas gracias a todos los compañeros de los medios que nos han acompañado, que están con nosotros, agradecemos la cobertura de nuestra asamblea anual de gobernadores del BID y BID Invest, gracias. Gracias.